Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues un minuto falta para el partido contra Legendarios, que es el equipo de Alan. Partido que, bueno, al final él no ha subido mucho. Yo tampoco he subido mucho, pues empecé la temporada con poco menos de 100, creo que con 95, por ahí puede ser. Y voy por 110. Entonces, bueno, él ha subido menos todavía. Así que el partido, de todas maneras, es el que va segundo. Lo que pasa es que ha empatado tres partidos y me he escapado a puntos porque yo he tenido la suerte de ganarlos todos. Y digo suerte porque hay que recordar que el partido con el For The Win fue una suerte impresionante y el partido contra el Parkside también fue muchísima suerte la que tuve para ganarlo. Entonces, bueno, la segunda vuelta que empieza mañana, pues habrá que ver qué tal va. Yo empiezo con el Markful Gallis este, que no tiene mal equipo. 111. Si es que fueron casi todos los partidos del principio de temporada, los complicados. Y bueno, vamos a ver cómo se me da con él. Hombre, estaría bien ganarle. Si le gano, termino la primera vuelta francamente bien. Pero hay que jugarle, que el equipo de Alan está tocho. Bueno, voy a empezar en defensivo para ver qué tal va el partido. No me acuerdo cómo está esto puesto. Está en bajo, defensivo. Y cuando veamos qué tal va, pues así hago. Ya me he clasificado para Copa, por cierto. Increíble lo que ha pasado en la eliminatoria del que se cruza conmigo. Ahora miraremos a ver si se ha jugado el partido de vuelta, pero el de ida la verdad es que me sorprendió bastante. Mira, está Alan dentro. Eso está bien. Pues vamos a ver qué es lo que hace. Sain, que se lo está pensando mucho, se la deja Diego. Diego muy retrasado y tan retrasado va a ser difícil que marque. Bueno, pues ahí despejamos. El dominio equilibrado, ya deben de haber datos. Pero en principio el partido está bastante igualado, por lo menos de posesión. Uf, ese se ha ido, ¿eh? Ese se ha ido, pero bien. Britos, Gerhardson, Sain, Diego. Vamos, da un pase ahí. El pase no ha sido malo. Vamos a darle ya el ataque. Que no veo que en defensa... ...estemos sufriendo más de lo normal. Cuidado con ese. Minuto 22. ¿Cuándo pongo la posesión alta? Pues... Yo creo que para el 30 o así, ¿no? Estaría bien poner... Ya. A ver si al final de la primera parte... Pues podemos sorprender. Bueno, el 14 ahí, más solo que la 1. Al final se la pasa Kunei. Uy. Se van de mis jugadores como quieren, prácticamente. Bueno, vuelve a atacar él. Que en estos últimos minutos... ...la verdad es que está llegando bastante mejor. Ya debemos de tener datos, por cierto. 4 tiros iguales y 0-2. Vaya datos. Bueno, arroyo. Sainz, que quería tirar desde donde no pega a tirar. Pero bueno. Ojo, que Diego tiene su primera oportunidad. Que la ha mandado a... ...a donde no se meten goles. Pero aún ha tenido su primera oportunidad, ¿eh? Si es uno de estos partidos que necesita... ...dos ensayos para marcar el tercero. Ya por lo menos ya lleva el primero. Allá va arroyo. Martínez. Sainz. Arroyo. Arroyo. Se lo está pensando. Al final la deja. Venga, que tú sí que tienes creatividad como para dar un pase. Pero un pase... ...de esos que están hechos. Es el que yo necesito. Uy, me acabo de quedar sordo por este oído. Bueno, va. Se le acaba de lesionar un tío ahí sin venir a cuento. Bueno. Tiene el descanso para sustituirlo. No sé yo qué... Qué banquillo tendrá Arlan. Dos, cuatro. Bueno, va. Acaba de marcar un gol. De estos que no se ven. Qué mal. Bueno. Pues vamos... ...a remontar. Hoy estamos de remontadas. El primer equipo también ha empezado perdiendo. Vaya con el primer equipo. Qué partidos que están haciendo. Bueno, despejamos. Y... A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto lo vamos a poner en mixto. Y esto es normal. Tampoco ha llegado tanto como para tener que preocuparme mucho por la defensa. Pero... Pero está claro que en ataque yo tampoco... Tampoco he llegado mucho que digamos. Bueno, pues allá va Arroyo. Arroyo para Martínez. Y Martínez, bueno, pues la estrella en... Por ahora, las puntuaciones de mi equipo son muy malas. Y las suyas muy buenas. Así que... Bueno, es al revés. Son los atacantes de mi equipo los que están puntuando mal. Y los defensores sí que están puntuando bien. Hace falta. Hace falta que Diego y Arroyo cojan más balones. Bueno, ya va así. Bueno, va. Qué egoísta que es sin, tío. El... Regatea y el marca. Ni un pase. Pero tampoco me voy a quejar, ¿eh? Que... Que bueno, que haga eso un par de veces más. Y... Luego ya... Que se reparta los goles con Diego y con... De todas maneras, Diego lleva goles de sobra como para no necesitar marcar en todos los partidos, pero... Allá va otra vez sin... Para Bartha. Muchas veces en esas jugadas parece que se va a adelantar el jugador. El atacante y no... Y al final no se adelanta. Y cuando menos te lo esperas es cuando se adelanta. Siguen puntuando fatal. Yo creo que voy a cambiar a Arroyo. Y voy a sacar a... Al tipo este. Porque los delanteros es como si no... Como si no existieran. Allá va. Mira, precisamente. Ahora pega a Arroyo el pase. Con el que marco el segundo. Pero bueno, yo cuando he hecho el cambio no sabía que Arroyo iba a dar ese pase. Bueno, Alan atacando. Minuto 79. Ahí mi delantero. Demostrando que sabe centrar. Diego, Parasín. Esto al final. Este es el parón perdido. Porque cuando ya la marean tanto ahí dentro. Es que la van a perder. Las estadísticas... Los datos del partido muy parecidos a los de la primera parte. No ha habido mucho cambio. Voy a quitar esto. Pero ya no merece la pena. Porque de todas maneras en el minuto 87... Bueno, tiene Diego la segunda del partido. Mira, la segunda por lo menos iba a puerta. Oye. Mi portero sube que te cagas. ¿Y Monster? Eso sí que es subir. Bueno, pues al final 13-18 en tiros y 4-8 a puerta. 42-58 de posición. El for the win que empata en la tabla con Alan. Y bueno, y me pongo ya a 9 puntos del segundo. O sea que... Que la liga... Y a 12 goles. La liga va bastante bien. En 44 minutos juego... Juego la... El partido de asociación que ya veis el rival que me ha tocado. Yo creo, 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 creo que me han dado la bonificación, ¿no? Sí. Y yo a mí me lo han dado también. Y... Si a mí me lo han dado, ¿cómo puede ser que no quede un miembro? Aún tienen que entrenar con otro equipo, pero no aparece aquí quién es. Yo creo que se la he mandado a José Luis. Pero bueno. Veremos qué tal nos van. No sé cómo son los demás porque no los he visto, pero el mío... El mío está... Está complicado. Y además juega como yo. Pero con los de atrás sin estar en línea. Ya veremos. Equipo muy viejo. Veremos, veremos. En fin. Pues nada más por ahora. Es probable que este partido lo grave. Y grave también el de vuelta y junte los dos. Así que luego tendréis un vídeo con los dos partidos de asociación. Por ahora me despido. Un saludo a todos. Espero que os haya gustado. Y dentro de un rato más. Hasta luego.